Loque catorce, séptima planta, letera del barrio del pirán. Hace seis años, Luis y María tienen un húmedo para soñar. Yo vi su amor cada día, yo vi la luz de su hogar, yo vi cómo se quería. Yo vi su felicidad, yo vi la fe que tenía. Yo vi la mano de Dios, yo vi que la vida es bella. Yo vi que existe el amor. Hace seis años, Luis y María tienen un húmedo para soñar. Yo vi la fe que tenía, yo vi la mano de Dios. Yo vi que la vida es bella, yo vi que existe el amor. Yo vi la fe que tenía, yo vi la fe que tenía. Gracias.